Con gran sorpresa en Colombia nos encontramos ante una verdad de la que se comprometieron la guerrilla de las FARC a decir en los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana, Cuba en el 2016. Esta verdad que es parte de la jurisdicción especial para la paz. Las FARC han empezado a decir la verdad. Uno de los hechos que estremeció en estos últimos días a Colombia fue el reconocer el crimen del político de derecha conservador Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado hace más de 25 años. Este crimen estaba prácticamente en el limbo. Habían algunas condenas. Últimamente se iba a reabrir el caso dentro de la Fiscalía, acusando al doctor Horacio Serpa Uribe y al expresidente Ernesto Samper como autores intelectuales de este hecho. Sin embargo, las FARC sorprenden a toda Colombia y al mundo entero diciendo que ellos fueron los que cometieron en una acción militar este crimen que estremeció a Colombia en un momento delicado de la vida política del país. Muchos le creen a las FARC, otros no le creen. Dicen que esto es autoindilgarse, un crimen que no cometieron para salvar el pellejo del expresidente Ernesto Samper y de Horacio Serpa Uribe. Sin embargo, las FARC se han reafirmado y que son ellos los autores ante la JEP. De estas verdades y cómo va el proceso de implementación de estos acuerdos, vamos a hablar en el día de hoy y hemos invitado a la senadora y vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, para que nos hable sobre estos últimos acontecimientos. Muy buenas tardes, senadora Sandra Ramírez. Bienvenida a nuestra emisión en el día de hoy. Hugo, buena tarde. ¿Cómo están? Un abrazo grande, grande, grande de aquí, desde Colombia. Asimismo, un abrazo muy grande y solidario para toda Bélgica. Revuelo político por la confesión de la dirección de FARC, de haber cometido el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otros más. Una verdad que nadie esperaba, cayó como balde de agua helada. ¿Qué otras verdades debemos esperar los colombianos? Senadora Sandra. Sobre casos específicos no voy a hablar. Este tema de la verdad es delicado, es una verdad en la que hoy nosotros estamos compareciendo y esto es un compromiso desde hace cuatro años que como colombianos debemos contribuir a la construcción de una sociedad reconciliada. Reconciliada en paz con justicia social o con paz y justicia social. Y desde ese momento quienes hicimos parte de la extinta guerrilla de las FARC-EP, hemos cumplido innumerables llamamientos y solicitudes por parte de las instancias correspondientes de la justicia transicional en la vía de corresponder al cumplimiento con nuestros compromisos que son con la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición, las garantías de no repetición. Estas verdades que hoy estamos dando a conocer, que fue después de hacer un análisis, una reflexión profunda, después de estar aquí en la sociedad y no ver todo en blanco y negro como antes se vio en la guerra, nos ha permitido también a nosotros ver el sufrimiento, el dolor que causamos y que es justo para Colombia, para la sociedad. No solamente es justo, es necesario, es urgente. Para sanar las heridas, tener la verdad, la verdad de todos los actores que estuvimos vinculados en el largo conflicto colombiano que es por más de 50 años. ¿Por qué la derecha colombiana no quiere aceptar el hecho de que las FARC asuman el magnicidio de Gómez Hurtado? La derecha colombiana, la ultraderecha, no solo no aceptan la verdad, no quieren aceptar ni siquiera los acuerdos, empezando que quieren y en todo momento sus esfuerzos son por hacer trizas el acuerdo. Y hacer trizas el acuerdo implica también destruir la jurisdicción creada en los acuerdos, como es la JEP. Mire, que ellos no han perdido esfuerzos con lograr de modificar la JEP, por ejemplo, tanto que propusieron un acto legislativo para crear una instancia exclusiva para los militares y ahora pues están hablando de derogar la JEP. Pero ¿por qué ese miedo y ese temor a la verdad? Ellos sencillamente le tienen no solamente miedo, temor, sino odio a la verdad. Y eso no los deja ver más allá de su finca, no les permite ver que hay una nación y que esa nación tiene más de 8 millones de víctimas que están esperando una verdad. Una verdad oculta, una verdad que la guerra no ha permitido verla. Hace 18 años fue asesinado Monseñor Isaias Duarte Cancino en la ciudad de Cali. Una nación militar atribuida a las FARC, en especial a Pablo Catatombo. Las FARC han contemplado asumir la autoría de estos hechos. Esos casos como el del Monseñor que su merced menciona ahí, eso los vamos a dejar para las comparecencias ante la JEP. Esos son los reconocimientos y la verdad nuestra, donde tenemos una instancia creada en los acuerdos para ese fin. La firma del acuerdo de paz se cumple cuatro años. ¿Cómo va la implementación en medio de una preocupante ola de asesinatos de excombatientes? No son buenas noticias las que tenemos. El acuerdo no se ha implementado. Tenemos, primero el gobierno de Juan Manuel Santos nos aplicó el plan Tortuga, muy lento en la normatividad, que hubiese podido hacer más. Pero ahora que subió al poder un gobierno de ultraderecha representado en el doctor Duque, en el presidente Duque, pues, mi plan Tortuga ha paralizado los programas pactados en el acuerdo y ha dilatado en su tiempo los mecanismos e instancias del acuerdo. Entonces, no ha avanzado la implementación del acuerdo. Y menos se siente en los territorios, cuando en los territorios tenemos asesinatos de líderes, de lideresas, de firmantes del acuerdo, masacres, masacres de la juventud, que es lo que se está asesinando en los territorios. ¿Cómo es posible que en escasos dos meses, casi 70 masacres en nuestro país? Es inaudito que hoy ocurra en Colombia eso, cuando hemos firmado un acuerdo para cambiar a Colombia, para que en Colombia cambie ese estado que se preparó para la guerra durante muchísimos años y ahora que estamos en un proceso, en un cambio por la paz, no avance, no haga ese cambio. Y eso lo estamos viendo en los territorios. No hemos avanzado en la implementación de los acuerdos porque desde el Congreso de la República, el partido de gobierno, no se ahorra esfuerzos para modificar y hacer trizas el acuerdo. ¿Cuáles serían las ventajas que traería la implementación del acuerdo de paz para los colombianos? Casi que me quedo sin palabras para contestarle esta pregunta. Muchísimo, la vida, principalmente la vida, la garantía, los derechos, la garantía de la vida, la garantía de la paz, los derechos, los derechos como ciudadanos y la reivindicación de la dignidad. Los acuerdos con su implementación podrían traer una reforma, una modernización de nuestro campo, que es la reforma rural integral, por ejemplo. Ampliar la participación política por medio de una reforma profunda política en nuestro país, donde esta clase que ha gobernado a Colombia durante tantos años de una forma violenta, macabra, violenta, usando la fuerza, usando las armas, se cambie. Tendríamos la oportunidad de ejercer una nueva forma de hacer política, que no es politiquería, que es lo que nos han acostumbrado a los colombianos. Podríamos perfectamente poner fin al conflicto, superando las causas que lo originaron. Atacar de raíz, atacar de raíz en una forma concertada el flagelo que tenemos del narcotráfico con el programa de sustitución gradual de cultivos de uso ilícito. La participación de las víctimas en el Congreso, la participación a través de las curules de paz pactadas en el acuerdo, sería muy importante, qué bien que la voz de las víctimas de los territorios donde impactó tan fuertemente el conflicto, esté aquí en el Congreso de la República, hablando por ellas, hablando por sus regiones. Pero también podríamos adelantar la ejecución de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que no es otra cosa que buscar la esencia transformadora a nivel regional, no municipalizado, ni que los municipios ejecuten programas que históricamente han dejado de ejecutar en sus regiones, sino al contrario, pensar en la región, pensar en esas 16 regiones azotadas tan fuertemente por el conflicto de más de 50 años. ¿Qué podríamos también lograr? La reconciliación, principalmente la reconciliación de nuestra patria, la reconciliación y la paz para Colombia, la reconciliación y el perdón, es muy importante, buscando, buscando el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Necesitamos urgentemente la verdad, construir una verdad curativa. Construir la verdad curativa significa que podemos cambiar la mirada, y si cambiamos la mirada, estamos reconciliando y podemos hablar tranquilamente para, en la diferencia, en la adversidad, construir la nación que queremos, una nación donde quepamos todas y todos, una nación con un futuro cierto para la juventud, pero no para mañana, para hoy. Hoy debemos de empezarla. Y eso, eso es lo que podemos lograr todos los colombianos, la sociedad colombiana, teniendo una herramienta tan importante que es el acuerdo de paz, como política de Estado. Senadora Sandra, usted ocupa en este momento la segunda vicepresidencia del Senado. ¿Cómo va el trabajo parlamentario en medio de esta pandemia? Bueno, ahora como vicepresidenta, ¿cómo va el trabajo parlamentario? La virtualidad ha sido aprovechada por el gobierno, indudablemente que ha sido así, aprovechada porque el partido de gobierno y sus aliados, que hacen mayoría en el Senado, nos han impuesto a las minorías una forma de sesionar virtualmente. Y ya logramos por lo menos las sesiones mixtas o semipresenciales, y eso es importante, porque mientras la gran mayoría de colombianos están en la calle rebuscándose el pan de cada día, los parlamentarios se dan el lujo de sesionar desde sus casas quintas, desde sus casas en el campo, desde sus automóviles, ¿sí? Y no se está haciendo presencia ni en el Capitolio, pero tampoco en sus oficinas, para que se vea que está atento a la sesión virtual. Vamos a ver cómo reglamentamos mejor y cómo salimos de esta virtualidad en este momento. Esa es una de nuestras tareas, saber cómo salimos de la virtualidad y lo hacemos presencialmente con todas las medidas de bioseguridad. Además, porque la virtualidad corta la democracia. La virtualidad no nos permite controvertir, la virtualidad no nos permite hacer un efectivo control político, que es una norma constitucional que tiene el Senado de la República. Controlar las funciones del Ejecutivo, por ejemplo, no lo hemos logrado hacer. No lo hemos logrado hacer porque en la virtualidad cada funcionario tiene un espacio de tiempo para un discurso de 20, 30, 40 minutos, y luego a los senadores nos dan otro espacio de entre 3 y 7 minutos para hacer una pequeña exposición. Y eso es lo que hacemos y eso no es un debate de control político. Un debate de control político tiene una finalidad y en la virtualidad no lo hemos logrado hacer. Quiere decir que se corta la democracia, se corta la participación. Senadora, ¿y cuáles son los retos del Partido FARC en el Congreso y en la vida política nacional? Tenemos muchos retos. Y aquí te voy a comentar algo. Había un líder agrario, Juan de la Cruz Varela, que decía hemos hecho mucho, pero nos falta hacer muchísimo. Nosotros, nos falta muchísimo, muchísimo, desde el Congreso de la República hemos logrado construir la bancada alternativa, no como queremos, no como la pensamos, porque hay que trabajar por la unidad. Y ese es un reto, allá voy, la unidad de la bancada alternativa en que pensemos conjuntamente alrededor de un objetivo, sobre todo para las próximas elecciones. Y desde aquí, desde el Congreso, no solamente estamos en este tema de las elecciones venideras, sino también cómo construimos o radicamos proyectos de ley que tengan que ver con la implementación del acuerdo, que avancemos en la implementación del acuerdo. Por ejemplo, hemos propuesto vías, hemos propuesto tarifas diferenciales, hemos propuesto derechos reproductivos de las mujeres, hemos propuesto los derechos de grado para la juventud, hemos propuesto tratamiento penal diferencial para los campesinos, pequeños cultivadores de hoja de coca, por ejemplo. Y esto nos permite avanzar también en la implementación del acuerdo a través de proyectos de ley. Pero también estar aquí es abrir puertas al apoyo de la sociedad, al apoyo de la sociedad, del conjunto de los colombianos y de los colombianos a la presión por la implementación del acuerdo. Esa es una de las tareas de nosotros como parlamentarios. Es también desde aquí en el Parlamento cómo sumamos esfuerzos por la paz de nuestro país con otros congresistas que quieren también la paz. Pero también desde aquí, desde el Parlamento, nuestros esfuerzos van encaminados a ver cómo logramos movilizar, movilizar a la sociedad en torno a las reivindicaciones históricamente, históricamente que han sido una petición. ¿Cuáles son esas reivindicaciones por los derechos, por nuestra dignidad, por el derecho a la vida, por el derecho a la paz, la educación, la salud, la vivienda? Esos derechos que aún hoy, hoy, en pleno siglo XXI, son negados para las mayorías de nuestro país, para las mayorías de la sociedad. ¿Quisiera agregar algo más a esta entrevista? Sí, quiero agregar algo más a la entrevista. Y es lo siguiente. Yo diría que no tengo palabras de agradecimiento al infinito apoyo que hemos recibido de la comunidad internacional. Esa inmensa solidaridad es lo que nos ha permitido hoy estar aquí, con vida, incluso con vida nosotros, con vida. Y esto también, la solidaridad internacional nos ha permitido a nosotros convencernos día a día, día a día, de que firmar el acuerdo fue lo mejor que hicimos. El apoyo económico, con pequeños proyectos productivos, el apoyo moral, el apoyo económico, en múltiples formas. Por ejemplo, de la segunda misión de Naciones Unidas, ha sido muy, muy importante para nuestra reincorporación integral a la vida política, social, cultural, económica de nuestro país. Bueno, muchas gracias por haber concedido esta entrevista para nuestra emisión de radio en el día de hoy. Le deseamos muchos éxitos en todas sus labores parlamentarias. Muchísimas gracias, Hugo. Una buena tarde, feliz día por allá, Parabelca.